Música Calma, tírame, la copia un paro Varias rápidas están reportando Los marinos la verdad tan bravos Y ni se diga los poliguachos Culiacana ahorita está caliente Por gobierno también por la gente Nadie quiere compartir billete Y todo lo quiere clavar Radios en la visera del carro Culiacana te traigo por un lado